¡Por un cariño! ¡Dejen! ¡No se molesten, familia! ¡Atiendo yo! ¿Sí? ¿Hola? ¿Rolando? Sí, ¿quién es? Mónica. Mi amor, mi amor, ¿cómo sabías que estaba aquí? ¿Quién te dio este número? Para encontrarte nunca necesité que alguien me indicara el camino, ¿no? Ahí me la ganaste, ¿ves? Aquel encuentro en Plaza Francia, el 21 de septiembre. También nos pareció un imposible. ¿Te acordás? Y el de la costanera. Todos. Hasta el primero, cuando elegiste mi taxi, nos conocimos. ¿Y sabe por qué, mi amor? Dígaselo al que lo quiero oír. ¿Sabe por qué? ¿Por qué, chiquilina querida? Porque desde el momento de mirarnos a los ojos tuvimos... Tuvimos un padrino formidable. Capaz de rescatarnos de cualquier angustia. De toda incomprensión. De ese difícil mundo que amenazó separarnos. ¿Qué padrino, Mónica? El amor. El amor, mi amor. El 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 amor. Amén. 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 Con el sabor del azúcar quemada y la cascarita de naranja todavía en la boca, me es imposible dejar de pensar en aquel otro nombre tan querido de mi vida. La primera novia que no fue el amor. La ventana del beso primero, de la ilusión que después rompimos. Tenías La dulzura de un vals Tere Teresa Que ya no estás La dulzura de un vals Tere Teresa Que ya no estás